¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor. Pues bueno, como habrán visto en el título del video, hoy vamos a repasar los jugadores que serán eliminados para este DLC 2022. Les recuerdo que algunos sí será oficial su desaparición, ya que pues están retirados o de planos fueron una liga muy excéntrica y su selección no aparece en el juego ni son tomados por sus selecciones. Hay un caso específico de jugadores que tomé igual en cuenta, que son jugadores que se pasaron a un equipo que no está licenciado, pero pues tienen nacionalidad de selecciones que sí están en el juego. Ejemplo, por decir Dinamarca, Francia, pues esos jugadores, pues ustedes me dirán, pues sí está su selección y pues sí los hemos visto algunas veces con selección. Pero pues yo estuve investigando y ya no los han tomado en cuenta en un largo tiempo a estos jugadores y por mi lógica yo diría que van a ser eliminados. Pues eso igual se los dejo a su pensar, yo creo que algunos de esos jugadores igual van a ser eliminados porque ya ni siquiera son tomados en cuenta por su selección. Y pues bueno chicos, igual comentenme qué otros jugadores me están faltando porque sé que son muchos, pero pues bueno, aquí están los principales, según yo, a mí considerar. Y pues sin nada más que decir chicos, pónganse cómodos y espero disfrutes del video. ¡Suscríbete al canal! 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 It's black and white It's black and white